Y el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, asegura que el INPEC ha sido negligente en su caso y que el INPEC no está cumpliendo con la orden del juez de justicia y paz de dejarlo libre. Laura, la saludo. ¿Qué más dijo Mancuso? Un saludo para todos nuestros televidentes. Así es, en el video enviado desde la cárcel, que dura alrededor de dos minutos y medio, Mancuso aseguró que este no solo es un atentado contra él, sino contra todas aquellas personas que quieren avanzar en un proceso de paz y quieren desmovilizarse. Además, en palabras de Mancuso, dijo que este era un mensaje de que la justicia no cumplía. Nosotros preparamos un informe completo con todos los detalles. Desde la llegada del ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, a Colombia, el pasado 27 de febrero, hay polémica por saber quién definirá su libertad. Mancuso esperaba que Justicia y Paz se la concediera el pasado 5 de julio, pero la Justicia Especial para la Paz emitió una resolución que se la negó. Es que su caso ha causado un conflicto de competencias entre los tribunales de justicia transitoria y la justicia ordinaria, y solo la Corte Constitucional lo puede resolver. Por eso, desde la cárcel La Picota, donde permanece privado de la libertad, Mancuso lamenta su situación. El gobierno del señor presidente es el máximo jefe del director del INPEC y del INPEC de este establecimiento, a quien le hago un llamado respetuoso para que conozca las violaciones a derechos fundamentales, en mi caso como el derecho a la libertad personal, en la medida que no han actualizado la información y con base en información no veraz, información falsa, me tienen privado de la libertad. Porque, repito, no existen medidas de aseguramiento en mi contra, en ningún juzgado, ni en ninguna fiscalía, medidas de aseguramiento vigentes, legalmente válidas. Le habla al gobierno, porque ya hace un año el presidente Gustavo Petro lo había designado como gestor de paz. Mancuso también le habla a los entes internacionales. Tomen las medidas pertinentes y para que Naciones Unidas, a través de su relator especial para las violaciones a la privación ilegal y arbitraria de la libertad, tomen nota de lo que está sucediendo. También la Corte Penal Internacional, la fiscalidad de la Corte Penal Internacional, en la medida que yo soy testigo de la humanidad. La Corte Penal Internacional